Sí, sí, además, como decía Ege, subes lo que crees que es la mitad o ya y dices, es que continúa, es que parece que no tiene límite. Y pese a todo, pues eso, lo que es la enfermedad de la diabetes, pues... Sí, ahí es que ni te viene a la cabeza. Siempre que me pregunta alguien, ¿no? El otro día me preguntaba a un compañero del club ciclista porque su sobrino ha debutado y tiene miedo porque hace fútbol. O sea, olvídate, no tienes ningún problema, no tiene nada que ver. O sea, tienes que tener cuidado, claro, pero no, o sea, no has debutado con diabetes, tienes que tener cuidado toda tu vida ya. Tener cuidado. Estés haciendo lo que estés haciendo. Estás haciendo deporte, pues eso conlleva un gasto de hidratos e interviene la insulina. Entonces, pues tú tienes que hacer tus matemáticas, la insulina que te tienes que poner, la comida que tienes que compensar, pero no es algo que te limite. Ni que tú digas, o sea, a mí nunca se me ha venido a la cabeza un, ¿qué hago yo aquí si soy diabético? Ya. Se me ha venido a la cabeza el que decía, ¿qué hago yo aquí si en la cama? Estaría como Dios. Pero si soy diabético, nunca. Claro, dice...